El coordinador local de Andalucía por Sin Puerto Real, Alfredo Fernández, ha mostrado su rechazo a la situación que llevan padeciendo durante años los vecinos y vecinas de la barriada puerto a la leña del río San Pedro, con respecto al funcionamiento del servicio de autobuses interurbano. En este sentido, el portavoz andalucista ha asegurado que es necesario seguir reclamando las mejoras de este servicio y exigir de una forma más contundente al Consorcio de Transporte de la Bahía de Cádiz, la nueva línea Cádiz-Centro-Río San Pedro-Puerto Real-Centro, que han trabajado con acierto y constancia a los colectivos vecinales como la Plataforma Vecinal, Asociación Cultural Amada de Esperanza, Asociación de Vecinos Matagorda y el Foro Ciudadano Río San Pedro. Alfredo Fernández ha querido hacer un llamamiento a toda la ciudadanía para respaldar la concentración que tendrá lugar este próximo sábado a las 11 de la mañana en el río San Pedro, en la plada de autobús más próxima al bazar.